Así es, muchas gracias y buenas tardes, licenciado Aldo Romero, aquí en San Pedro Sula. Lamentablemente, este tipo de hechos que se siguen dando, y es que esta profesional, ya como usted lo mencionaba, esta profesional del derecho, junto a su hijo, se encontraba almorzando exactamente en el barrio Los Andes, en la 13 Avenida 9 Calle, en el Boulevard Los Caminantes, cuando al parecer, y según lo que pudimos escuchar de relatos, de testigos, es que un vehículo llegó a este lugar y empezó a disparar en varias ocasiones. Por supuesto, no se tiene hasta el momento la razón o no se tiene identificado el vehículo que habría hecho estos disparos hacia esta profesional del derecho. Hasta el momento, como de forma preliminar, se trata de Erika Yasmín Manzanares, una abogada que se dedica a tener una empresa de seguridad, de brindar seguridad, y pues hasta el momento las autoridades llegaron hasta el lugar, revisaron, hicieron los informes correspondientes, pudieron llevarse a las personas para recibir atención, sobre todo psicológica, ya que ella y su hijo resultaron ilesos. Pero sí pudimos contabilizar en la escena al menos cinco impactos o perforaciones de impactos de bala que tenía este vehículo doble cabina y que quedó afuera del restaurante. Lamentablemente que se den este tipo de hechos y serán en este caso las autoridades que se encarguen de la investigación en torno a este atentado que habría recibido la abogada Erika Yasmín Manzanares Moreira, también que se encontraba junto a su hijo. Por los momentos son los detalles que tenemos acerca de este nuevo hecho aquí en San Pedro Sula. Licenciado, con usted a los estudios.